Ada, jueves de cine, vamos a hacer un repaso por nuestra cartelera. Prepárese para vivir experiencias aterradoras en almas que penan. Para asistir al funeral de su madre, dos hermanas vuelven a la casa donde crecieron. Durante la noche, una extraña presencia se apodera de la vivienda. Ruidos extraños, objetos que se mueven y aterradores sucesos son la manifestación de un oscuro secreto en una casa llena de almas que penan. Una historia llena de amor y reflexión llega a nuestra cartelera en Jugando por el Amor. En un intento por recuperar a su familia, un ex futbolista se convierte en el entrenador del equipo de su hijo. Pero la situación se complica cuando una jugosa oferta de trabajo se presenta. El legendario jugador deberá tomar la decisión correcta para mantener unida su familia y no quedarse jugando por el amor. ¿Puedes manejar esto? ¿Estás serio? La princesa Twilight Sparkle Para las engreídas del hogar llega a nuestra cartelera Mi Pequeño Pony. La princesa Twilight viaja hacia lo desconocido para recuperar su corona y mantener la paz en su mundo. La pequeña sorteará más de una dificultad y demostrará que un pequeño pony puede transformar el mundo. La magia de la amistad no solo existe en Ecuestria. ¡Ey! Está en todas partes. Así somos cari y albillo animadas. Igual, lindo. Ay, qué bonito. De hecho, no está. Roland Emmerich vuelve a destrozar la Casa Blanca en El Ataque. Este film protagonizado por el nuevo galán de Hollywood, Channing Tatum y el actor en Ascenso. Como siempre, Jimmy Fox. El caos vuelve a apoderarse de Washington cuando una organización terrorista irrumpe en la residencia presidencial norteamericana. El agente John Cale es el único capaz de acabar con la amenaza y restablecer el orden en la nueva cinta de Ronald Emmerich, la caída de la Casa Blanca. ¡Action! El responsable de la espera de entregas es el director alemán Emmerich. Él inició su carrera en la época dorada del cine en su país. Sin embargo, siempre mostró interés por el cine norteamericano. Debido a su fuerte deseo por realizar películas de ficción, Hollywood se convirtió en una plataforma mucho más atractiva. Especialista en destruir todo y generar caos, Ronald Emmerich inició la conquista de Hollywood en el estreno de Soldado Universal en 1992. Aunque niegue estar obsesionado con la Casa Blanca, este es el objetivo de casi todos los ataques en sus películas. La primera vez que destruyó la Casa Blanca fue en Día de la Independencia. Una invasión alienígena en 1996 dio paso al caos. Gracias a la tecnología logró dar vida a esta escena que marcó un antes y un después en el cine de ciencia ficción. Ocho años más tarde, el día después de mañana, no atacó la casa del presidente norteamericano, pero la emprendió contra la Estatua de la Libertad que sucumbió ante una gigantesca ola. Con 2012, recrea el fin del mundo con un impresionante tsunami que no solo destruye la Casa Blanca, además impide el despegue del avión presidencial norteamericano. Emmerich asegura que no desea ser conocido como el director obsesionado con destruir la Casa Blanca, solo lo hace porque es un símbolo importante y forma parte de la trama. Y es por eso que vuelve a tomar la vivienda presidencial en la caída de la Casa Blanca. El aclamado director espera destruir la taquilla y mantener su título del realizador europeo más taquillero de la historia.